Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por todos nosotros, por sus intenciones. Pidamos al Señor que nos conceda la paz del corazón. Pidamos por nuestra conversión, por la salud de nuestros hermanos enfermos. Encomendamos al Padre Esteban Galvis, al Padre Joel Escalante por su pronta recuperación. También por el eterno descanso de los fieles difuntos. Encomendamos el alma de Eneida Maribel Castro, Emilia Virgüez, José Manuel Roa, Amanda Ramírez, Teodora Ortiz, María Nicolása Cáceres, Ana Francisca Méndez, María Amelia Zambrano, Julia Sierra, Jesús Modesto y Jenny Contreras. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, que nos reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Previrgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor. Maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien. Habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y coloca en él su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue, el estío no lo sentirá, su hoja estará verde. En el año de la sequía no se inquieta y no deja de dar fruto. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor. Penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Dichoso el hombre que nos sigue el consejo de los impíos! Ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y la medita de día y de noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol, plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchita en sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moque en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia nosotros. Ni puedan pasar de ahí hasta ustedes. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico contestó, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestra vida cristiana siempre debemos estar unidos a Cristo, a Jesús, a nuestro Dios que es la fuente de gracia que nos permite también dar frutos abundantes en nuestro caminar, en nuestra vida. Dar el fruto que también nos exige el mismo en el Evangelio. si nos apartamos de Dios, si nos apartamos de su palabra, si nos apartamos de los sacramentos, vamos a tener una vida cristiana estéril, de mucha sequía. Será como un cardo en la estepa, dice el profeta Jeremías. no verá llegar el bien y dice esto el profeta Jeremías recordando, haciendo referencia a las personas que se apartan de Dios para confiar en otros seres, para confiar en otras criaturas, para confiar en ideales y apartar completamente al Señor de su corazón y es una de las grandes tentaciones, pecados del mundo de hoy, sacar a Dios de nuestra vida, de nuestro corazón, de todos nuestros ambientes y pensamos que con esa supuesta libertad apartándonos de Dios, vamos por un camino correcto y luego de allí que se generan tantas otras tendencias que se apartan de Dios, de hacer el mal, de promover el pecado, de dividir la familia de promover el aborto, de promover la eutanasia, de hacer el daño a las otras personas, de generar el egoísmo, el individualismo y colocar barreras entre unos y otros siempre buscando el bien sin importar el mal que generemos al prójimo, a la otra persona y todo comienza en el momento en el que nos apartamos de Dios, nos apartamos de Dios siempre de la manera menos perceptible, dejamos un día de orar, otro día no hacemos el rosario, otro día ni escuchamos ni leemos ni meditamos la palabra de Dios, dejamos de asistir los domingos a la eucaristía, si escuchamos la misa por la radio ya los tres minutos nos fastidia y la cambiamos y luego vamos eliminando también de nuestra vida las obras de misericordia ya no ayudamos a nadie procuramos tener simplemente el bien para nosotros y tal vez para los más cercanos olvidándonos de la misericordia de Dios y todo comienza cuando nosotros nos apartamos del Señor cuando dejamos de confiar en Él en Dios el profeta Jeremías este día en la primera lectura capítulo 17 versículo 5 al 10 nos habla precisamente de esa confianza que debemos tener plenamente en Dios maldito quien confía en el hombre que debe también estar debe ser leída y meditada con lo que dice a continuación y en la carne busca su fuerza apartando su corazón del Señor porque nunca va a haber el bien será como un cardo en la estepa habitará la aridez del desierto tierra salobre e inhóspita donde no hay absolutamente nada y tal vez esta sea una respuesta a la pregunta que a veces nos hacemos ¿por qué vivo esta situación de tristeza de angustia de miedo de soledad de desencuentro con el prójimo y con las otras personas porque principalmente nos hemos apartado de Dios hemos colocado nuestra confianza en ideales en otras personas apartando de nuestro corazón la palabra del Señor y la vida sacramental que es tan importante y luego el profeta Isaías nos recuerda de esos beneficios como también lo hemos escuchado en el salmo primero este día bendito quien confía en el Señor quien confía en Dios es decir de quien vive la identidad de su vida cristiana quien recuerda siempre que es bautizado y que debe actuar en el nombre del Señor que pone en el Señor toda su confianza incluso en medio de las dificultades de la pandemia de la enfermedad de alguna adversidad problema confiar plenamente en el Señor esto pues nos ayuda a seguir adelante a vivir la gracia de Dios a manifestar y vivir plenamente nuestra fe dice el salmo primero también lo dice allí Jeremías en el capítulo 17 quien confía en el Señor será como un árbol plantado al borde de la sequía al borde del río que coloca allí sus raíces robustece crece da fruto abundante podemos ver los árboles a la orilla del río son los más frondosos los más grandes los más verdes porque siempre están enriquecidos con esa agua con esa riqueza lo mismo sucede con el hombre la mujer que confía en el Señor que está siempre junto a Dios recibiendo esa gracia de Dios de sus sacramentos viviendo plenamente su confianza en el Señor fortaleciendo cada día su fe dice Jeremías cuando llegue el estío no lo sentirá es decir cuando llegue la dificultad cuando lleguen los problemas las dificultades no va a sentir esa dificultad no va a ser derrumbado por los problemas porque tiene su plena confianza en el Señor hoy toda la liturgia de la palabra pues nos invita a confiar plenamente en Dios incluso el evangelio que hemos escuchado de San Lucas que nos habla de aquel rico y de Lázaro de sus situaciones diversas el rico que disfrutó de una y mil maneras las riquezas de este mundo sin pensar en el prójimo y Lázaro que tuvo todos los sufrimientos pero que fue llevado al cielo al seno de Abraham y es una de las consecuencias también de la vida del hombre de la mujer que se aparta de Dios tener un comportamiento como el de este hombre rico que dice el evangelio vestía los mejores ropajes iba a los mejores banquetes pero no prestaba atención al prójimo Lázaro que estaba en el portal de su casa estaba cubierto de llagas y quería aunque sea saciarse con las migajas que tiraban de la mesa de aquel rico y los perros eran los que venían a lamerle las llagas dice el evangelio y luego cuando se vio en aquel abismo en aquel tormento aquel hombre rico fue que pidió que fuera sostenido que fuera liberado de aquel momento y las palabras de Abraham hijo recuerda que recibiste tus bienes en vida refiriéndose a todo lo que lo que hizo y deshizo sin tener en su corazón al Señor pero Lázaro en cambio recibió puros males procuramos queridos hermanos entonces durante este tiempo primero vivir la confianza en Dios la confianza que nos invita el profeta Jeremías y el salvo primero para confiar plenamente en él en todo momento esto fortalece nuestra fe en segundo lugar renunciar aprender a renunciar a los bienes terrenales a los bienes terrenales a las ideologías y a lo que nos puede proponer las cosas de este mundo para que no nos suceda lo que lo que vivió aquel hombre rico sin nombre que hoy propone el Evangelio ese hombre rico puedo ser yo puede ser cualquiera uno cualquiera de nosotros si apartamos nuestro corazón del Señor podemos recibir miles y miles cosas buenas abundantes en este mundo pero si no tenemos la presencia de Dios no vamos a tener ninguna riqueza en el cielo entonces primero fortalecer nuestra confianza en el Señor aprender a renunciar a las cosas de este mundo para anhelar las del cielo y en tercer lugar vivir la misericordia vivir la misericordia de Dios con el más necesitado pensando en el Lázaro que pudiera estar cercano a nosotros y necesita de la misericordia de Dios y la misericordia de Dios puede ser vivida a través de cada uno de nosotros con nuestras obras buenas obras de misericordia corporales y espirituales que el Espíritu Santo nos ilumine para que sigamos viviendo este tiempo de cuaresma confiando plenamente en el Señor renunciando a las cosas de este mundo y viviendo la gracia misericordiosa de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén presentemos a Dios nuestras súplicas en esta Eucaristía pidamos pidamos por el Santo Padre el Papa Francisco por nuestros obispos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor para que sean bendecidas por la gracia de Dios roguemos al Señor por nuestros hermanos enfermos Dios les conceda la salud corporal y espiritual por toda nuestra salud roguemos al Señor por el eterno descanso de los fieles difuntos quienes hemos encomendado en esta Eucaristía que Dios les conceda el perdón y la paz roguemos al Señor Dios Padre Santo escucha nuestras súplicas que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Amén Amén. 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 Que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, deseo a tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa bendición. Amén. Santifica, Señor, por este sacrificio nuestras prácticas cuaresmales, para que las penitencias exteriores transformen nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo. Santo, 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 voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su obispo auxiliar juan ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles de la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el señor El Señor es mi luz y mi salvación, a nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien entregaré mi corazón, el Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré, amparo de mi vida es el Señor, a quien entregaré mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta una guerra yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta una guerra yo venceré. Yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta una guerra yo venceré. Oremos. Te pedimos Señor que el fruto de este santo sacrificio persevere en nosotros y se manifieste siempre en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde mañana comienzan los retiros espirituales en la diócesis de San Cristóbal, nuestros sacerdotes, por diversos grupos, grupos pequeños, para mantener las normas de bioseguridad. Pero entendiendo también la importancia de mantener la salud espiritual. Por eso oremos durante todo este mes, durante todos estos días, por los grupos de sacerdotes que estaremos reunidos diversos días para vivir la experiencia del retiro espiritual. Y los encomendamos, nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor.